Desde el primer momento que puse mis ojos en ti No hubo duda alguna que yo te quería para mi Será tu piel morena o tus ojos canela Eres una super estrella y al pasar vas dejando estela Todo es mejor cuando tú estás cerca Sé que el esperar vale la pena Vamos a viajar y dar una vuelta Vamos a la playa solo aquí cerca Ya no quiero estar más sin ti Solo quiero ser feliz Tú mereces estar aquí Tanta gente en este mundo y sin embargo llegas a sentirte solo Prefiero improvisar contigo como en mi guitarra y construir un solo Hasta el amanecer Colegados nosotros al cien Hasta el amanecer Porque para así se siente bien Hasta el amanecer Recorrer lentamente tu piel Hasta el amanecer Amanecer como abejas pegados en piel Será tu piel morena o tus ojos canela Eres una super estrella y al pasar vas dejando estela Todo es mejor cuando tú estás cerca Sé que el esperar vale la pena Vamos a viajar y dar una vuelta Vamos a la playa solo aquí cerca Ya no quiero estar más sin ti Solo quiero ser feliz Tú mereces estar aquí Hasta el amanecer Colegados nosotros al cien Hasta el amanecer Porque para así se siente bien Hasta el amanecer Recorrer lentamente tu piel Hasta el amanecer Como abejas pegados en piel Hasta el amanecer Ya no quiero estar más sin ti Hasta el amanecer Solo quiero ser feliz Hasta el amanecer Tú mereces estar aquí Hasta el amanecer Como abejas pegados en piel Como abejas pegados en piel